Esa pequeña cabeza, que mide 22 centímetros, representa a Felipe II. En el pedestal está escrita la inscripción de un original que dice Felipe II en ortografía antigua, con PH. Por eso también el pedestal es antiguo. La cabeza es de alabastro, eso se puede reconocer normalmente por pequeñas giretas que también esa cabeza tiene. Y el pedestal de mármol de colores, que antes se llamaba jaspe. No es tan seguro, pero lo más probable sea que el artista es Pompeo Leoni, el hijo de Leone Leoni, un artista italiano que hace un escultor del rey en 1570, que más tarde va a hacer las esculturas del escorial con su padre. Y él en estos años tiene su taller en Madrid. Está descubriendo en 1574 la estatua funeraria de Doña Juana de Austria en las Descalzas Reales, que se puede comparar también muy bien con el estilo de mármol, como lo representa todo. Por suerte se sabe que viene de una colección antigua de Don Diego Hurtado de Mendoza, que nació en 1507, que era embajador de la corte española en Londres, Venecia y Roma. Era un humanista importante, también un poeta. Hoy se piensa que era el autor del latarillo de Tormes. En 1568 cayó en desgracia en Bruselas y fue desterrado primero y después mandado a Granada para combatir a los moriscos. Y en 1774 tenía un indulto y un año más tarde muere. Ese hombre también coleccionó obras de arte cuando estaba en Italia. Esa cabeza es de su colección y eso significa que la fecha de la cabeza tiene que ser antes del 1575, cuando muere. Si se compara esa cabeza con cuadros de Felipe II, se encuentra un cuadro muy bonito aquí del mismo Museo del Prado, que es de Sufonispa Anguizola, una pintura italiana, dama de honor de la tercera mujer de Felipe II, Isabel de Valois. Y viene con ella aquí a Madrid y hace varias pinturas, entre ellas una de Felipe II, en 1565. Pero esa pintura fue retocada en 73. Entonces en 65 Felipe II tiene 38 años y en 73 46. Los especialistas aquí del museo han visto por años X que fue cambiado el sombrero, que era más ancho, que ahora es una capa de cera, y también la mano izquierda que lleva un rosario. Antes no llevaba nada y era un poco más alta. Y ese rosario significa, no solo que Felipe II era muy pío, muy católico, sino en el año 73 el papa Gregorio XIII instituía una fiesta del rosario en recuerdo de la batalla de Lepanto. Por eso se cambia el cuadro también para recordar esa batalla. Y yo pienso que la cabeza es muy similar a esa pintura y eso puede significar que fui hecha, cuando fui a Don Diego Hurtado de Mendoza, indultado en 74. Porque los rasgos de Felipe II que se mira ya es un hombre mayor, los ojos son ya semiscerados, es una fisiotomía muy tranquila. Es una obra muy bonita, pequeña, y es para un ámbito privado. Mi idea es que este Don Diego Hurtado de Mendoza, después del indulto, se deja hacer un pequeño retrato de Felipe II para enseñar a sus amigos y a los visitantes que ya está en Gracia otra vez con el rey y lo tiene quizás en su biblioteca y en su estudio.